Quiero saber algo yo. Yo quiero saber si en el WhatsApp viene una persona. ¿Qué pasa? Puedes checar, señor Chavana, si viene. No, venga, venga, chequen usted, chequen usted. Está usted en su casa. Usted es el protagonista. Ah, caray. Ah, caray. A ver, a ver, ese yo le quiero. ¡Jurado! ¡Esta sí tuvo que darse de jurado! A ver, a ver, Chavana, a ver, a ver acá. Que manden a pausa para verla mejor. Ese está en el chat de las muchachas. También se mandan mujeres. Qué raras. A mí me mandan, pero de hombres, no de mujeres. A ver, déjame chequen de Silvia para ver los hombres. Yo quiero checar algo ahí. Está chistosa. Está chistosa, dice. Ahí en el WhatsApp, con Ernesto, nada más. ¿De quién? ¿El WhatsApp de quién? Yo tengo esta foto. No, y si la quisiera mostrar aquí al... Aquí. Yo tengo esta foto cuando fuimos a una cita. La grabamos el día de ayer, de hecho, la cita. Permítame, nada más. Aquí está. Si le damos, si le damos zoom. Bueno, yo le voy a dar zoom aquí y ustedes con la cámara me van a ayudar. Y todos juntos vamos a ser felices. Por cierto, el próximo martes voy a estar produciendo. Acábatelo para que se bañe toda la plebada que va para allá. Produciendo. Baño. Produciendo. Sí, huele muy feo el estudio. Mire, ahí se ve. Huele muy feo el estudio. Dice Sebastián Garza. Y ese es el dedo y el celular de Verónica. Y yo sí quisiera saber si está en ese WhatsApp, porque si está borrado supongo que es porque... Pues por obvias razones, ¿no? Entonces, ahí está hablando con Sebastián Garza. Aquí no encuentro yo ningún WhatsApp. Si no vienen los mensajes, no me gustaría yo invadir privacidad. Pero... ¿Y quién es Sebastián? Es lo que yo quisiera preguntarle. Adrián, yo hablé con él enfrente de ti ayer porque no tengo nada que ocultar. Pero, ¿por qué no está la conversación aquí? Porque yo borro mis conversaciones. ¿Y Sebastián era un novio o es su pretendiente? No, es lo que yo quiero saber. Es un amigo. ¿Pero qué es tuyo, Verón, Sebastián? Es un amigo. Es un amigo, dice. No, pues yo es lo que pregunto. Porque ayer tengo esta foto aquí donde dice... Sí, me pasé, a lo mejor invadí su privacidad tomándole la foto. Pero yo vi que venía hablando... Digo, cuando te gusta una persona, pues estás viendo ahí. Pero, pues borró la conversación. Entonces, eso es lo que a mí me... Pero hay muchas personas que borran las conversaciones para no tener muchos chats abiertos. Pero bueno, en esta conversación estamos de acuerdo que se dio el día de ayer. Borran las conversaciones viejitas. ¿Pero por qué sospechas de esa persona? No entiendo. No, pues venía y aquí... Pues no sé, o sea, ¿por qué no está aquí? O sea, si tienes una conversación normal... ¿Pero por qué sospechas? Yo lo primero que haría sería borrar las conversaciones viejitas, que son las de hasta abajo. Y esto fue ayer, esta foto es de ayer. Entonces, ¿dónde está la conversación de Sebastián Garza? ¿Y qué estábamos platicando? Y si no está, ¿por qué fue borrada? ¿Qué se dijo ahí? Ah, eso es un balazo, ¿sí? Oye, hablé con él en frente de ti ayer. No, pues no está... Estabas de espaldas. Estabas de espaldas. La foto yo la tomé atrás de ti. Está mal. Lo acepto. Está muy mal tomar una foto, pero... O sea, ya no confiabas atrás, porque no dice que está... ¿Qué agresivo te encuentro con Vero? ¿Qué agresivo te encuentro con Vero? No, 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 pero yo... No entiendo. Y también... Yo soy, mira... Yo soy un hombre de palabra, soy hombre de confianza. Si me las dan, se las doy. Pero ¿por qué si será tu...?